¡Uff! Estoy muerta Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de vlogs No tengo ni idea de si tengo vídeo grabado antes de esto o qué Pero bueno, lo que sí que sé es que acabo de grabar un super estudio y vlogs de toda la tarde Perdón por si oís el ruido de las pezuñas Pero es que son las 9 y media Y los tengo un poco nerviosos porque los voy a ir a sacar ahora Pero yo toda la tarde haciendo prácticas de la uni Igual que ayer, igual que mañana, igual que pasado Porque hay mucho trabajo por hacer Y se me han juntado 3 entregas que son super tochas Y bueno, eso que estoy super espesa con este semestre Y nada, eso que ahora justo acabo de terminar ese vlog Y es que no podía más Ya estaba redactando cosas que era todo un sinsentido ¡Ay! Y me acabo de estirar en la cama porque estoy muerta Enricard no está porque tienen concierto Y se ha ido de hecho como a las 4 y media Porque tenían pruebas de sonido a las 6 Y tenían que llevar todo el equipo y todo Y de hecho llevo todo el día dudando en si ir o no al concierto Porque tocan muy tarde, empezaron a una o una cosa así Que bueno, que estamos en semanas altas Estamos rollo de fiesta, entre comillas Porque estoy aquí currando como si no hubiera mañana Pero llevo dos días encerrada en casa Trabajando a tope con las prácticas A pesar de que hoy no he cumplido todos mis objetivos Que suele ser bastante difícil Rollo que no he entregado la práctica que quería liquidar hoy Y tampoco he podido avanzar la otra Pues que todo demasiado denso De hecho antes estaba hablando con los chicos que tenemos El grupo de whatsapp de la asignatura de cultura Y estábamos todos igual así súper mega espesos Porque es como ¡Ugh! Pero bueno Estamos al menos... Me consuela esto de que estamos todos igual Pero bueno, eso que como llevo dos días encerrada en casa Digo pues mira, ¿sabes qué? Voy a cenar algo Tampoco no sé qué cenar porque no tengo mucha hambre Pero bueno, cenaré algo Y me maquillaré un poco Porque... Ea, porque concierto Y le he dicho a mi amiga Nina Que si se viene Que ya no los ha visto nunca Entonces le he dicho Pues mira, te recojo sobre las 12 Una cosa así Y vamos de tranquis para allá A ver qué Entonces voy a ir un rato Por bailar un poco con Nina Que hace mucho que no salgo con ella Y... Y nada Y luego ya pues nos volveremos para aquí Me iré a dormir tarde Pero bueno, tampoco... Tampoco nada del otro mundo Y a dormir Porque mañana... Mañana quiero... Sí que sí Mañana sí que sí Líquido esta práctica Y debería empezar a terminar otra Que tengo a medias de proyecto Y tengo que hacer una maqueta de diseño Y que aún no he empezado a hacer la maqueta Es que voy muy mal este semestre Me vigilan Están esperando para salir a pasear Sácanos, mami, sácanos Niñas, dame dos minutos Que estoy cansada Buah, ¿qué pasó? Ya estaba... Estaba ahora... Por la tarde estaba colgando stories Y era en plan Buah, tío, es que estoy aquí Distrayéndome con cualquier cosa Tenía un hambre Me estaba entrando el sueño Estaba pensando en el libro de Trono de Cristal Que estoy como súper out Porque es el último que hay Como publicado ahí sexto Pero creo que sale a finales de este año Entonces me lo he empezado Pero me está costando mucho Ponerme a leerlo Porque sé que si me lo acabo Me quedaré mucho tiempo ahí en el hiatus De... Quiero leerme el siguiente Entonces he ido intercalando muchas lecturas Es que de hecho creo que solo llevo como Cinco capítulos leídos Una cosa así, o sea, nada Y ahora mismo tengo aquí un montón de libros Perdón por las poses, eh Pero es que estoy en plan... Pues tengo un montón de libros en la... En la mesita de noche Que tengo varios empezados He empezado Grit Que es así rollo de... De motivación Tengo que acabarme The Ocean at the End of the Lane Que me estaba gustando Pero no me lo puedo leer antes de ir a dormir Porque es un poco así rollo oscuro Fantástico Igual que Trono de Cristal Tampoco me lo puedo leer antes de ir a dormir Porque no me duermo Me quedo ahí en plan... Me pone nerviosa Y tengo ganas de leer Y no... Entonces no Porque no puedo dormir Entonces intento leérmelos por las tardes O algo así Pero ahora llevo Eso, dos o tres días Que no leo Me he leído algo en manga o así Entre medias en los descansos de estudio y tal Pero libros los tengo todos un poco abandonados Y quería acabarme... Me estoy leyendo también el de Zero Waste De Bea Johnson Que me lo quería acabar antes de irme a Bruselas Porque mi amiga Raquel me lo ha pedido Para que se lo deje Y tampoco he avanzado nada con ese libro Estoy en plan... Pero bueno, ya que estoy así poniéndose al día Con Enrique estamos viciados Bueno, yo más que él Porque siempre me vicio yo más que él A ver... How to get away with murder Que es... Cómo defender a un asesino Sí, creo Sí Nada, estamos en la primera temporada Creo que vamos por el capítulo 10 O una cosa así Y es como... Hay capítulos que es que... O sea, me duran 10 minutos en mi cabeza O sea, es verlos... Estoy ahí en plan... ¿Ya? ¿Ya está? Voy a salir a pasear Estoy súper vaga O sea, me apetece salir al concierto, eh Pero salir a pasear ahora mismo me da un palo tremendo Y nada, que ahora hacía días que no grababa Pero es que ya os digo Llevo encerrada en casa varios días trabajando en esto En varios temas del trabajo también Y bueno, que seguí teniendo días estos desmotivados De no poder ponerme a hacer nada Porque no me funciona el cerebro Y es como... Días de estos que me odio mucho Y obviamente pues lo último que me apetece es grabar Pero bueno, también he tenido días muy divertidos con mi amiga Nina Que soy consciente de que no ha salido aún Y me voy a llevar la cámara hoy Cris, intenta grabarlo Para presentarosla Porque no ha salido nunca Y Nina es una amiga del cole también Como Raquel o como Carlota Y de hecho éramos muy 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 amigas Rollo en la ESO y tal Éramos culi merda Que os digo en catalán En catalán es una expresión que es como... Bueno, culi mierda es en castellano, ¿no? Sí, bueno Uña y carne para decirlo finamente Y nada Es como un poco quizás la que... Con la que más me identifico Porque somos las dos así como muy rollo del mundillo artístico Eh, somos unas personas las dos Pues Nina ahora ha vuelto Que estaba viviendo en Holanda Durante tres o cuatro años Una cosa así Y ahora resulta que vive en el pueblo de al lado del mío Entonces estamos nada Cinco minutos en coche Entonces pues intento verla Y hemos visto ya Hemos empezado a hacer el maratón de Harry Potter Que el otro día vimos animales fantásticos Y la primera de Harry Potter Y bueno, supongo que iremos viendo el resto Porque estábamos ahí las dos en plan ¡Ah, Harry Potter! Y nada, me voy a callar Porque me estoy enrollando un montón Pero nada, que me aprecia charlar Llevo, jolines, que llevo toda la tarde ahí callada Escribiendo como una posesa En plan Y que por cierto Grace También os pongo al día ya que estoy Me quedan dos capítulos para acabar la novela Y ahora mismo ya he pasado las cuatrocientas páginas Que me estoy viendo que cuando empiece a editar Me voy a tirar de los pelos A más no poder Porque voy a recortar O sea, la trama ya está clara Estoy añadiendo cosas Que quizás luego voy a acabar quitando Pero bueno Me está gustando mucho como está quedando He tenido un poco de fase así también Con la novela de cuando estoy así un poco out Que no me funciona en el cerebro para nada Tampoco me apetece escribir Pero la semana pasada me puse Y terminé tres capítulos Fueron cosas así Así que estoy bastante contenta Y me quedan dos Bueno, y el tercero Que el tercero es una coña que tenemos con Patri Y que el tercero es una broma Pero me quedan dos tochos para terminar Y tengo muchas ganas Y una vez lo termine Haré correcciones con Patri Y empezaré a editar Que me tocará pues repasar todos los capítulos Expresiones Poner bien los diálogos Recortar, añadir, configurar Y de todo Para que quede un manuscrito decente E intentar pues mandarlo A alguna editorial Moverlo Ver qué hago con él Y si no pues ya os digo Que estoy bastante convencida De que si no sale por ningún lado Voy a autopublicar Rollo en formato electrónico E-book Y a moverla Y a ver si pues La podéis leer No puedo decir fechas Porque esto ya veis Que es un proceso Muy, muy largo O sea Igual te digo Seis meses Un año Dos O sea, no tengo ni idea Pero yo sigo creando hype Porque me encanta hablaros de la novela Y aparte de eso Estoy trabajando también En los guiones De una Una especie de colección De novelas Así rollo Más historias Más románticas Más cortas Rollo poco así Rollo comedia Mezclada Porque tengo muchas ideas Estuve organizando el otro día Mi carpeta de escritos Y me he hecho una especie De colección De que son Historias como que No es que se parezcan Pero son Rollo chica a chico Historia romántica Con un giro diferente O algo así Y entonces son como Una especie de novelas Más cortitas En las cuales también Creo que me apetece Trabajar pues para despejar Un poco de proyectos Así tan grandes como Grace Que ya os digo Que va a ser un proyecto Muy largo Y que estoy acabando El primer libro De No digo nada Me voy Me voy, me voy, me voy Porque están estos muy pesados Irme y Me voy a ir al concierto Intentaré grabar Para presentar a Rosanina Y seguramente Pues grabar algo Cuando esté allí en el concierto Vamos Ahora otra vez Ya he sacado los perros He cenado Y de hecho me estaba Cambiando pues para salir Me he puesto esta camiseta De abandon que hace mucho Que no me la pongo Y me encanta Y me la voy a meter Por dentro de los pantalones Así rollo para Para estar cómoda En el concierto Y saltar Pues nada Voy a maquillarme un poco Me acabo de elevar la cara Y me he puesto crema hidratante Voy a espérame un poco A que se absorba Porque algo que hago Siempre que estoy rollo Mucho rato estudiando O trabajando en el ordenador Concentrada en la pantalla Y demás Es que me toco mucho la cara Y yo soy una Tengo una muy mala adicción Que es Petarme los granos Lo siento Es superior a mí Entonces Me salen varios por aquí debajo Y son los que tengo debilidad De estar así rollo Tocándomelos Cuando estoy trabajando Y es como Lo peor que puedes hacer Como echaba de menos esto Antes cuando Cuando estaba estudiando El curso de maquillaje Con Patri Íbamos todo el día Con las manos Hechas un cristo Y luego es aquello Que se te olvidaba Y era como Vale Que no se me olvide Quitármelo antes de salir Pues ya estoy Ya os digo que Entre Entre el pelo así más oscuro Y el maquillaje oscuro Creo que estoy volviendo A mi fase Gótica Es muy extraña Estoy hablando con Enric Que se pensaba que no iba a ir Y él me ha dicho No, no, no Sí que venga Y me dice Anda No me lo esperaba Y nada Que me llevaré a la cámara Y grabaré Intentaré grabar Y así os presento a Nina Y nada Y nos damos un poco de De fiesta Party Concierto Y mañana más prácticas Bueno Acabo de llegar a casa de Nina Estoy esperando que salga Pero una lenta Es que estaban poniendo Una canción en la radio Que me gusta solo un trozo Y justo estaba escuchando El trozo Y me he venido arriba Uff Ay Enrique me ha dicho Que empiezan a tocar A las 2 Y son las 12 Quedan 2 horas Pero bueno Que está El DJ que toca con ellos Y no sé si hay Si toca alguien más O sea que Bueno Iremos a pasar un buen rato Y a bailar un poco Tampoco quiero llegar muy tarde O sea que todo el concierto No lo voy a ver Porque obviamente van a acabar A las 6 o a las 7 Una cosa así Y tampoco Que es que me he levantado A las 6 esta mañana O sea Aquí viene Nina Bienvenido al vlog No te lo esperabas No te lo esperabas Salud a Nina ¿Estás Nina? Hola Bueno He estado hablando de ti antes A saber que has dicho Tendrás que ver el vlog Todo mentiras Todo mentiras Que no He explicado que nos conocemos del cole Y estas cosas No es verdad Es verdad Pues nada ¿Nos vamos? Vamos ¿Ya estás renovando? Sí ¡Demazo, tío! ¡Demazo, tío! ¡Sólo, gente! ¡Demazo, tío! ¡Demazo, tío! ¡Demazo, tío! ¡Demazo, tío! ¡Nina! ¿Qué te ha parecido? ¿El concierto? Sí ¡Guay! He visto una faceta de Enric nueva No la conocí No ¿Te has pasado bien? Hemos bailado mucho Sí, pero al final Ya me empujaba Ya ha sido un poco agobio Al final Porque la discoteca Con las todas ahí detrás La discoteca estaba muy llena Pero Yo me he desfogado muchísimo Muchísimo De hecho es que he grabado Solo un trozo Porque hemos dejado el bolso dentro Me he quitado el jersey así Y así como ¡Hala! ¡Amo a bailar! ¡Amo a bailar! ¡Amo a bailar! Y nada Que ahora ya la dejo en su casa Me voy a casa Y me voy a dormir Pues nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Se presentaba aquí a Mi amiga La Nina La pingüina Que cruz Se te ha quedado Ya lo veo O Ninipini Yo siempre te llamaba Ninipini No, Ninipini está bien ¡Nini! Pues nada Que nos vamos a dormir Porque son las 5 y cuarto de la mañana Y eso que teníamos que volver pronto Porque aquí una servidora Tiene que levantarse Y hacer packs Yo no Pero... Ya, tú vas a dormir A piernas vueltas Hasta las 12 Una, cinco Me pondré la alarma Para no dormir Hasta muy tarde Yo no Yo Dormiré Cinco Seis horas Y me levantaré Como los yayos, tío Es lo que hay Tengo que trabajar Pues nada En fin me voy Ahora, chao Y adiós 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 ¿Cómo? Adiós Adiós A ver, a ver, a ver Váatelo Adiós Adiós